La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JAICA, y el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, en el marco del Plan Quinquenal 2021-2025, busca el desarrollo de la región y generación de oportunidades a través de la actualización de sus pilares de cooperación. Medio Ambiente y Cambio Climático La región SICA cuenta con una gran riqueza de especies animales y vegetales, pero con un mayor nivel de destrucción, siendo uno de los hotspots más importantes de la biodiversidad a nivel global. Debido a esto, se establecerá un modelo de desarrollo regional sostenible a través de trabajo para la conservación y manejo sostenible de ecosistema y biodiversidad a nivel regional. En el marco de la implementación de este plan, se están desarrollando cuatro proyectos piloto en las zonas transfronterizas del Golfo de Fonseca, entre El Salvador, Honduras y Nicaragua. Selva Maya, entre Belice y Guatemala. La Amistad, entre Costa Rica y Panamá. Y Montecristi, en República Dominicana, en donde se realizan trabajos con las comunidades con respecto a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad como activos regionales. Este proyecto fortalecerá la capacidad institucional de la CCAD y de nuestros países de Centroamérica y República Dominicana, en el manejo y conservación de nuestra biodiversidad. En términos de bienes públicos regionales, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de nuestro Observatorio Ambiental Regional, o ARR, sobre todo en su pestaña temática de mares y biodiversidad. Y dejará también sistematizadas las lecciones aprendidas y los proyectos pilotos que van a ser compartidos con todos los países para promover su réplica en donde corresponda. Este proyecto tiene muchas expectativas en el sentido de mejorar la biodiversidad, porque al mejorar la biodiversidad da mejores beneficios a estas familias de esta comunidad de barrancones. Los resultados que nosotros esperamos como Ministerio de Medio Ambiente a posterior, después de los tres, cinco años que este proyecto esté ejecutándose durante este tiempo, es tener o mejorar la biodiversidad del sector. Y es así como se han implementado procesos de siembra de las anadaras, conchas, curiles, cascos de burro, que son las tres especies de mayor valor y más comercial en los mercados locales y regionales en este caso. Los resultados que esperamos nosotros, vaya, ya nosotros ya vienen los nietos, vienen los hijos, que esos son los que van a utilizar todo eso. Y para que no se pierda la semilla, esto mejor abunde. Porque vaya, lo que hicieron las otras veces que hicieron, vinieron a sembrar curiles, conchas. Ajá, ningún año como ahora, porque yo he ido hoy, se saca bastante. Ay, porque como esa semilla produció, ahora hay bastante. Se capacita, se fortalece el conocimiento a la gente de la comunidad y se le muestra y se le dice que hay que cuidar mejor los recursos naturales. Como parte de la sensibilización para que ellos nos apoyen a nosotros como ministerio a conservar estos recursos naturales tan hermosos, donde tenemos siete especies de manglar. Asimismo, se trabajará en la mitigación del cambio climático a través de la introducción de tecnología japonesa y buenas prácticas regionales en energía renovable y eficiencia energética. También, aprovechando los resultados de cooperación bilateral en gestión de riesgos de desastres en la región, se promoverá la cooperación regional en este tema. Quiero reconocer la valiosa contribución que ha generado la cooperación japonesa en el fortalecimiento de la gestión interal de riesgo en todo el territorio centroamericano y en República Dominicana. A través de la iniciativa BOSAI pudimos fortalecer las capacidades en el territorio. El rol de la cooperación japonesa es clave, es fundamental. Nuestro territorio está requiriendo esa articulación de esfuerzos y ese impulso de alianzas estratégicas para seguir construyendo una región segura, una región resiliente y sobre todo para vincular la gestión interal de riesgo, la reducción de los riesgos de desastres en los procesos de desarrollo sostenible de nuestros territorios. La cooperación Yaicacica sigue fortaleciendo sus lazos de colaboración en la búsqueda del desarrollo de la región y generación de oportunidades. Gracias por ver el video.